Hoy estamos haciendo una actividad extraordinaria en todo el Fuerzo de Petiuna, que son unos juegos de distintos deportes, de distintas disciplinas, entre los estudiantes venezolanos y los cuerpos de seguridad, en este caso hoy un juego de béisbol entre estudiantes de distintas universidades del país y la Guardia Nacional Bolivariana. El orden público a la cancha. ¿Qué es lo importante de esto? Y lo conversaba yo con algunos estudiantes. Un país como se llame no saldrá nunca adelante si no es por la vía del trabajo y por la vía del estudio, del conocimiento, de la preparación. Eso es lo que tenemos que sembrar y cultivar en el futuro en nuestros estudiantes, en nuestros funcionarios. La paz se construye con amor, con trabajo, con constancia, con integración, con respeto mutuo. Es fundamental para que podamos construir un país de paz. Hoy estamos desplegados en todo el país, más de 86 asambleas ciudadanas, entre funcionarios de seguridad con el pueblo, con el poder popular, con los consejos comunales, con las asociaciones de vecinos, en todo el territorio nacional y haciendo deporte.